Ay, señor, disculpe, no sabía que estaba... No, 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 tranquila. ¿Qué te iba a decir? ¿Necesita algo? No, no, nada. Me voy a dormir. Ya apago todo. ¿Nélida subió el volumen? Sí, señor. Andate. Sí, señor. Qué bella que suena la tona de Acuy. Cómo me piache la carne argentina. Qué bella que suena la tona de Acuy. Las mujeres más bellas del mundo. Carne argentina. Hijo de puta. Sufuz. Ay, Dios mío. ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gutierrez! ¡Vení! ¡Alicia! Alicia, tu hermano, te estás llamando. ¡Alicia! Sí, Alicia. Sí, sí, sí. No, no te veo. No, no, no. Vení. Escucha. No, 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 no. Ay, Dios Dios. No, no, no. Ay, Alicia. ¡Altos. ¡Altos. No, no, no! ¡Vení, sí, sí! ¡Vení! ¡Altos, no! ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuato, qué pasó? Vení, vení, vení. ¿Qué? Escuchá, escuchá. Yo soy tu amigo y voy a cubrirte. Pero tenés que andar con cuidado, ¿eh? Las mentiras tienen patas cortas. Gracias, hermano. Pero es que soy un incomprendido. Yo las quiero a las dos. ¿Qué? Cerran sus ojos. Es que no podés tener dos mujeres, Lorenzo. Además me ponés en una posición. ¿Cómo quedo yo con todo esto? No entiendo qué es lo que tengo que escuchar. No te das cuenta, Spaledicini. No te das cuenta. Es un estafador. Es un tipo que hace radioteatro. Son las voces que hace. Es un... Andá a la radio a buscarlo. ¡Ahora! Pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo va a estar en la radio el Conde Padavichini? Un estafador. Pero, ¿estos cuantos? Pero, che, Dios mío, este hombre está loco, pero... ¿Qué tiene que ver un actor de radioteatro con un conde? Es un delirio. Cuando lo traiga se va a dar cuenta de que no es, pero bueno. Sí, no, 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 te viste. No, vamos, vamos, vamos. No, Alicia, no, se cortó. No, 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 se cortó el clima. No, 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 no. Alicia, Alicia, voy a ir a mi casa, se cortó el clima. Estábamos borrachos. No me saques la ropa, pícame. Pero, Aldo, no, no. ¿Dónde está? No, no, Aldo, ¿a dónde vas? No, ¿cómo que te...? No, Aldo. Ay. ¡Adiós!